Hoy es el Día de la Hispanidad y hay un tema que cada 12 de octubre rescatan de forma interesada populistas de aquí y de allá, de España y de Hispanoamérica. La leyenda negra, la hispanofobia, en definitiva, el odio a nuestro país. Es verdad que este año la nueva presidenta de México le ha puesto un poquito más de pimienta, de picante, a este guiso, al no invitar al rey a su toma de posesión, y nos hacemos preguntas, sí, hay razones fundadas para ese sentimiento anti-español de ciertos sectores mexicanos. ¿Es la leyenda negra un vicio fundamentado en la envidia que afecta a todos los países que alguna vez fueron potencia hegemónica? De todo esto vamos a hablar con un arquitecto y dirán, ¿por qué un arquitecto? Bueno, pues porque además de diseñar casas y lo que le pongan por delante, es fundador del canal de historia Academia Play y autor de España contra su leyenda negra. Es Javier Rubio Donce, al que tengo el gusto de saludar en Mediodía Cope. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien. Mira, la leyenda negra es la envidia, que se intercambian con frecuencia las grandes naciones, esto no es nuevo, España lo fue en su día, hace ya mucho, eso es verdad. Y ahí está, en parte, el origen del odio que empezaron a profesarnos nuestros principales rivales. En el siglo XVI, XVII, eran los ingleses, los germanos. Ahora determinados sectores de países normalmente gobernados por populistas, lo estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque, a ver, todo esto de la leyenda negra, la verdad que traen mucho rédito político a los que la utilizan y se aferran a ella. Pero tú hablabas de la envidia, no siempre el componente de la envidia está ahí. De hecho, México fue una nación muy rica en el siglo XX, incluso llegó a ser más rica que España. Lo que pasa es que ahora, muchas veces, se acogen a todos estos discursos y estas narrativas como cortina de humo para tapar sus propias fechorías y es un poco para alimentar a los propios mexicanos estas narrativas que lo único que buscan es enfrentar y dividir y un poco también falsear la historia y desconectar al pueblo de sus raíces y enfrentarlo. Bueno, pues Claudia Sheinbaum ha recorrido la misma senda que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador y ha pedido también otra vez, nuevamente, que pida disculpas al rey. Pero es que, bueno, el rey no puede pedir perdón porque no tiene poder ejecutivo y aquí el gobierno de Pedro Sánchez ha estado bien, ha estado bien, porque en política exterior suele estar muy desacertado siempre Pedro Sánchez, pero esta vez ha estado bien, porque es que España no debe pedir perdón a México por la conquista porque es que México no existía cuando se hizo esa conquista y lo único que buscan Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum es dividir, dividir con un perverso nacionalismo etnicista y excluyente y entonces la leyenda negra les viene muy bien. Estamos mirando mucho a México, que lógicamente ya digo que no solo es por una cuestión de envidia, sí, es también para tapar sus propios problemas, entre ellos la inseguridad acuciante que hay en un país como México, pero mirándonos un poco a nosotros, Javier, ¿qué parte de responsabilidad tenemos en España en cuanto al tema de la leyenda negra? Hay españoles que han alimentado del odio también hacia nuestro país y me refiero históricamente no solo a los de Podemos, lo hemos visto hace unas semanas acudiendo a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, de Claudia Sheinbaum, y sosteniendo incluso justificando sus argumentos. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos los españoles en cuanto a la leyenda negra? Bueno, los españoles, es verdad que muchas veces se acusan a las naciones extranjeras de haber creado la leyenda negra, pero es que los escritos que utilizaron las naciones extranjeras para atacar a España, porque España era el hegemón en los siglos XVI y XVII, muchas veces fueron confeccionados dentro del seno del imperio español. Ahí está la brevísima relación de la destrucción de las indias de Bartolomé de las Casas, o la apología de Guillermo de Oranje, o las relaciones de Antonio Pérez, o artes de la Inquisición española, son siempre escritos, confeccionados dentro del seno del imperio español, que vienen bien a las potencias extranjeras. Entonces, bueno, puede decirse que algo de culpa tienen los españoles, pero ahora los españoles que compran la leyenda negra, bueno, es una leyenda, en el fondo están comprando un discurso que deforma los hechos históricos y lo que busca es un rédito político. Y, bueno, lo vemos en sectores de izquierda, de extrema izquierda, sobre todo, y también en sectores nacionalistas, en Cataluña y el País Vasco. Y ahí sí tiene un componente de hispanofobia, porque no siempre la leyenda negra está relacionada con la hispanofobia. Decía Salvador de Madariaga que muchas veces la leyenda negra tiene más un componente de ignorancia que de malevolencia. Y yo creo que en Hispanoamérica esto ocurre mucho, porque se les ha enseñado una historia falsa. Entonces, esta historia falsa la han comprado y muchas veces la han interiorizado. Y a veces, cuando se les explica bien las cosas, lo acaban entendiendo. Pero hay que hacer mucha terapia, creo yo. Es 12 de octubre, estamos hablando con Javier Rubio Doncé, autor de España contra su leyenda negra. Estamos hablando, sí, de hispanofobia. En cuanto a esta ignorancia que nos decías, es evidente que durante la conquista sí se cometieron excesos. ¿Tiene sentido analizarlo con la mirada, con la lupa que tenemos ahora mismo, con la foto fija de 530 años después? Pues no, mira, los historiadores lo que hacen es analizar la historia y poniéndose las gafas del pasado. Si tú lo analizas con las gafas del presente, estás haciendo presentismo. Y entonces no vas a entender cómo funcionaban los siglos XVI y XVII. Es verdad que hubo masacres, hubo esclavitud, pero es que eso era moneda habitual en esos siglos. Y muchas veces los indigenistas incurren en otra deformación histórica, que es presentar a las sociedades pre-colombinas como una especie de unidad donde no existían ni violaciones ni masacres y todo el mundo estaba feliz y en armonía, como una especie de paraíso. Entonces llegaron los malditos gachupines y colonizaron sus tierras y durante 300 años estuvieron sometidos al yugo español. Esto es una tontería porque durante esos 300 años los virreinatos estuvieron más bien pacificados. Y luego llegó el siglo XIX, llegaron las independencias y recuperaron ese pasado perdido, que les había arrebatado los españoles convirtiéndolo en un infierno. Y entonces ahí hay una nueva transformación. Y Andrés Manuel López Obrador, apodado el Mesías Tropical por Enrique Krause, ahora busca la cuarta transformación. Y para eso se sirve de todas estas narrativas que cuando bajas un poco al dato no tienen mucho sentido. Estamos perdiendo la batalla de la hispanofobia. Entiendo que se puede combatir leyendo, nos lo has dicho, porque la ignorancia se combate con los libros, entre otras cosas. Sí, se rebate con libros y haciendo historia. Los historiadores académicos no suelen comprar la leyenda negra. De hecho, en el mundo académico la leyenda negra no existe apenas. Quien utiliza la leyenda negra son los políticos. Y porque les viene muy bien comprar estos relatos leyenda negristas. Pero se puede atajar, a ver, yo no soy tan optimista. Yo pienso que la leyenda negra y la utilización política de la historia va a seguir existiendo porque ha existido siempre. Lo que pasa es que lo que deben hacer los historiadores es mirar la historia, como decía Tácito, sin ira et estudio, es decir, sin ira y sin encono sectario, que es lo que hacen todos estos indigenistas, desde López Obrador hasta, lo hacía Hugo Chávez, que es el que empezó con todo esto, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, y toda esta izquierda que pertenece al grupo de Puebla o al foro de Sao Paulo. Pues contra la hispanofobia, los libros. España contra su leyenda negra es un libro de Javier Rubio Donce con el que hemos charlado en este mediodía cope y yo le agradezco que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.